Yo les diría a los padres que es la cosa más maravillosa, ser papá. Es una bendición de Dios cuando a uno tiene hijos y todo eso. Ya es muy bonito, yo me he sentido muy bien, muy bonito. Ahora me siento como el papá de los hijos de otros, porque ellos son como hijos para nosotros. Este viernes en SNS, en homenaje a todos los padres, conozca la historia de Otto y su suegro.